7 años, 7 meses y 8 días Ese es el tiempo que ha pasado desde el último capítulo que se emitió el anime de Bleach Y a diferencia de la opinión popular, Bleach, el anime, no terminó porque le estuviera yendo mal Ni en ventas o en rating Ni siquiera fue por la fuerte caída de popularidad que tuvo su manga una vez Aizen fue vencido Sino por algo más, o más bien, alguien más Miren, Bleach fue durante los años que se emitió la segunda franquicia más rentable y popular del estudio Pierrot Lo cual se suele demostrar fácilmente viendo la cantidad de material extra que suele tener una franquicia alrededor de su manga o anime Como pueden ser videojuegos, pero más directamente películas Si un anime es realmente popular y rentable para un estudio de animación, se le suele explotar con el método más tradicional dentro de la industria de la animación Sacando películas, y Bleach tuvo 4 durante los años que estuvo activo Además de 20 videojuegos, cuyo más reciente fue publicado en el 2017 Y no nos olvidemos de su película con actores reales realizada por la Warner Bros. el año pasado Bleach fue una franquicia que simplemente solo fue superada por las aventuras del ninja rubio y sus amigos Dentro del estudio de animación, ni siquiera Black Clover o Tokyo Ghoul Los animes con que han reemplazado el espacio que Bleach dejó han llegado a compararse con la popularidad y ventas que tuvo Bleach en sus mejores años También debo mencionar que según el informe financiero de TV Tokyo, publicado un mes después de la finalización de Bleach En marzo de 2012, menciona que los animes con mejor desempeño dentro de su propiedad del canal de televisión eran Naruto, Yu-Gi-Oh! y Bleach Entonces no, el anime de Bleach no terminó por mal desempeño Y es algo que quería aclarar, ya que suele ser la opinión general en este tema Que Bleach simplemente terminó porque él estaba yendo mal Incluso si lo pensamos aún más, esta idea carece de todo sentido Ya que Bleach fue uno de los pocos animes de más de 300 capítulos que ha sido hablado al completo en varios idiomas Como el inglés, portugués, alemán, francés o chino Que tiene mejor ratio de ventas de DVDs que incluso One Piece y Naruto Que actualmente ocupa el puesto décimo dentro de los mangas más vendidos del mundo Por tanto, para mí es realmente difícil de creer que algún hombre de negocios allá en Japón Decidiese que el anime de Bleach debiese terminar por malas ventas Y la verdad es que no fue así Déjenmelo aclaro Según mencionan algunos fans del anime que asistieron en el 2012 al World Coast Film Festival En el cual estuvo el director del anime de Bleach, Noriyuki Abe Donde se hizo una ronda de preguntas y respuestas con el director En ese lugar, durante la ronda de preguntas y respuestas, afirman los fans Se le preguntó directamente a Abe por qué había terminado el anime de Bleach Donde él respondió que el proyecto del anime se había puesto en pausa Mas no se había tomado como terminado en un principio dentro de pie roto Y la persona que había dado esta orden fue su propio autor Cuando el anime de Bleach se pausó fue porque literalmente ya se había adaptado a todo el contenido del manga Que se había publicado hasta esta fecha Quedando alrededor de 7 capítulos entre la versión animada y la versión de papel de diferencia Por lo que se consultó con el autor de la obra qué camino debería seguir el anime ¿Idear otra saga de relleno? ¿Seguir con una historia original que abandonara el manga? ¿O la opción que se terminó eligiendo? ¿Dejar el anime en pausa hasta este punto? Con la idea de retomarlo cuando el autor hubiese adelantado e ideado Lo que él mismo había expresado que iba a ser la última saga de su manga Y dos de las tres empresas encargadas del anime Suecia y Pierrot aceptaron esta decisión Porque estas compañías entendían que quizás Titekubo podrá ser un ilustrador prodigioso Pero lamentablemente es un mal guionista Y aún peor, un autor poco decidido A esto me refiero a que Kubo a diferencia de Oda con One Piece o Kishimoto con Naruto Era el que menos visión de su propia historia tenía Y el que menos confianza demostraba de sus propias ideas Mencionando en múltiples entrevistas Que él prefería seguir todas las indicaciones que su editor le daba A seguir su propia intuición como mangaka Ocasionando que la trama de Bridge luzca espectacular visualmente por su talento como dibujante Pero que se sienta repetitiva en muchas de sus partes E incluso hasta incoherente y conveniente en muchas de sus decisiones Esta falta de carácter junto a sus cuestionables decisiones de cómo avanzaba la trama de su obra Repercutió en la reputación de Titekubo como mangaka Dentro de las empresas que lideraban su anime Llevando al que al momento más crítico de su adaptación animada Porque ya no había más material de cuál basarse Sumado a que ni el propio autor todavía tuviese claro cómo se iba a desarrollar la historia de su propio manga A finales de 2011 Y una falta de ideas por cubo para una posible saga de relleno O indicaciones de cómo seguir el anime Así este se adelantara al manga contando un final alternativo Aunque similar según la visión que él tuviese pensado para Blitz A que lamentablemente Pierrot y Sueisha tuviesen que decidir que preferían poner en pausa el anime Debido a que el propio autor de Blitz no sabía cómo proceder aún Pero eso fue hace más de 7 años E incluso ya han pasado 3 años desde la finalización del manga de Blitz Y esta idea de retomar el anime cuando el autor tuviese más claro cómo quería continuar su historia Ni siquiera se ha comentado oficialmente ni una sola vez En especial porque el manga de Blitz ya terminó No se ha comentado ni por Sueisha o Pierrot Ni por Titekubo o tan siquiera TV Tokyo Que sería la empresa más interesada en hacer volver a Blitz Haciendo parecer que esté estrictamente prohibido tan siquiera mencionar el asunto de la continuación de Blitz Cuando es la petición y pregunta número uno de los fans Cada vez que hay una entrevista con el autor La noticia sobre algún nuevo material extra de Blitz Y el tema número uno de los foros de este anime en cualquier momento Y en mi opinión Esta obsesión de los fans por retomar el anime de Blitz No está del todo mal justificada Quiero que piensen en el siguiente dato Blitz con solo su película live action del 2018 Volvió a ser una propiedad de dos ventas Según el informe financiero de TV Tokyo de inicio de 2019 Logrando que sin importar que tan buena o mala fuese su adaptación La franquicia de Blitz volviese a ser una de las más vendidas Ocupando el quinto lugar de los rankings de la compañía en ventas durante esos meses Solo superado por Naruto, Boruto, Yu-Gi-Oh y Black Clover Esto quiere decir que si el anime de Blitz volviese Este estaría lejos de ser algo poco rentable para la compañía Ya que el apoyo de los fans con esta franquicia sigue siendo fuerte Vamos, hasta los fanvideos de cómo sería la última saga de Blitz Son de los mejores videos que he visto Vean un poco y díganme que no los emociona ¡Comesійсь perro! Anoroncar Hehehehe No aroncar Now then, Ichigo Kudosake Qu suscribete mi tu real poder En fin, retomando. Por un lado tenemos que el anime se pausó porque no había más material del cual adaptar, y por el otro es una inversión segura para ganar dinero según informes de ventas. Por tanto, la pregunta más importante sería ¿Por qué el anime no ha vuelto? Pero la verdadera pregunta sería en realidad ¿Por qué a Suecia, auto de Tokio, le interesaría volver a producir el anime Bleach? Los contextualizo. A Suecia, la editorial dueña de la propiedad de Bleach y muchas más, le interesa más vender sus nuevas propiedades y no las antiguas. Piénsenlo, Bleach al final y a cabo ya vendió lo que tenía que vender, y vendió muy bien. Nosotros, el público general que sigue el anime, ya conocemos la historia de Bleach, de principio a fin. Sacar una nueva temporada del anime no aumentaría los ventos del manga de manera sustancial para la editorial, que es lo que ellos buscan, ya que ya es una propiedad muy popular aún sin anime. Suecia prefiere promocionar propiedades de ellos menos conocidas para el público por medio de TV Tokio y Pierrot, como han sido los animes de Tokyo Ghoul, Black Clover y Boruto, que aún teniendo resultados inferiores a Bleach, son lo suficientemente buenos para mantener el hueco que Bleach dejó para TV Tokio al menos. Y con esto, no quiero decir que si Boruto o Black Clover terminase, daría la oportunidad de animar los 207 capítulos de manga de Bleach que faltan de atar al anime, que serían alrededor de 86 a 100 capítulos de animación, sino que lo más posible es que se eligiese de nuevo otro manga de Suecia para animar. Bleach ha podido volver en cualquier momento de los últimos 3 años, y si eso no ha pasado es porque no han querido, por lo que no. Yo no creo que el anime de Bleach vuelva tristemente, sería algo que seguramente miraría como fan de la franquicia, pero que difícilmente veo que pase, pero que si algún día pasa, sería como sus otros hermanos lo han hecho. Y eso es con una película animada que termine dando pie a una nueva temporada de animación. Así como fue Naruto, Boruto de Movi, dando paso al anime de Boruto, o Dragon Ball Battle of Gods con Dragon Ball Super, e incluso la película de Digimon que nos terminó dando la saga de Tri. Al final, no es como que lo que diga importe mucho ya. Ni siquiera a Titeku o al propio autor le importa mucho lo que hagan con su franquicia. Él es un mangaka que se la pasa descansando hoy en día, viviendo cómodamente las millonarias regalías que Bleach le ha dejado en los últimos años. Porque la verdad es que un mangaka exitoso puede vivir cómodamente allá en Japón el resto de su vida si su obra es lo suficientemente popular. Y Bleach, al menos, si lo fue. A veces hay que seguir adelante. Entender que muchas veces las segundas partes de una obra son en realidad las influencias que las mismas dejan en las siguientes generaciones. Como en Magiro Academia, donde el autor ha mencionado que uno de sus mangas favoritos de la infancia era Bleach. O el autor de Haikyuu, que siempre ha tenido el arte de Bleach como un referente visual para su propio estilo de dibujo. También Black Clover, que nunca ha negado que Bleach ha sido una de sus grandes influencias. E incluso la autora de Demon Slayer dijo que Bleach era ese manga de aventuras que siempre la acompañó en su época universitaria. Si este anime regresa algún día o no, realmente no importa. Lo realmente importante es que las siguientes obras que nacieron del legado de Bleach sean tan buenas como la fue esta en sus mejores momentos. Gracias. 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 Gracias.